Un grupo de hombres armados atacó a elementos de la policía municipal la mañana de este jueves en la avenida Eduardo Sanders, por lo que los agentes repelieron el ataque y lograron con el apoyo de sus compañeros la detención de cuatro de ellos. Los agresores viajaban en una vagoneta blanca y fueron interceptados por elementos policíacos que portaban fusiles de asalto. En su intento de huir, los atacantes chocaron su vehículo contra una banqueta. Los preventivos los esposaron y subieron a las cajas de las camionetas con las camisetas cubriéndoles el rostro. No se reportaron personas heridas, pero la vagoneta presenta cristales rotos por los balazos que recibió.